en mañana de noticias de radio el conquistador estamos presentando más cultura poniendo en valor todo lo relativo a las diversas expresiones culturales de la región de los ríos y de la zona sur del país una presentación de librería que leo más que una librería un lugar de encuentro cultural somos más cultura petito lo quiero invitar para que vaya a el fiore restaurante a vivir una experiencia maravillosa bueno la cultura culinaria la encuentran en fiore mira encontrarán pizzas lasañas pastas sándwiches pescados comida internacional un viaje al paladar vamos al fiore recebe su hora vamos todos llamando al 63 269 29 48 y el fiore restaurante una experiencia inolvidable bueno yo les quiero comentar que estamos con don genaro no es cierto el director de la orquesta filarmónica de los ríos y bueno y saben ustedes que el día domingo nos vamos a vestir de gala porque tenemos la gala de la orquesta que va a ser el día 4 a las 20 horas y este domingo en la iglesia catedral de valdivia y nos encontramos también con daniel navarrete quien está encargado de comunicaciones de la orquesta filarmónica de los ríos daniel cómo estás muchísimas gracias por la invitación chiquillos estamos precisamente en una semana dedicada a contar lo que estamos haciendo donde es un año también muy importante son 10 años ustedes ya lo indicaban la primera década de funcionamiento que es para celebrarla en grande y hay varios hitos importantes ustedes ya lo saben tenemos un invitado internacional que es director por primera vez del extranjero que es del maestro stanley de rucha y también el desafío de interpretar dos piezas que son bastante grandes ya el maestro genaro burgos lo decía son bastante desafiantes hay una hay una pieza de wagner que es el idilio de sigfrido y la sinfonía número 5 de tchaikovsky que durante los ensayos hemos podido ver cómo el elenco se ha tenido que ir acoplando a esta suerte de suplir la falta de algunos instrumentos en cantidad me refiero para ir viendo cómo se adecúan las tonalidades cómo se hace grandilocuente igual la interpretación de estas piezas con las carencias que tiene la orquesta pero también con algunas virtudes que tienen sus intérpretes entre otras cosas que estamos vinculados por ejemplo con lo que aportan los músicos profesionales de la orquesta de cámaras de valdivia que es un es un valor que incuantificable digamos en términos de ánimo de ganas y de poner una impronta distinta a la filarmónica y como ya lo decían también dentro de un ratito más en una hora y media justo partiendo con el primero educacional de la temporada que va a ser precisamente en el liceo armando robles y ahí se cumplen dos cosas que son bien interesantes la primera es poder llevar la música al aula a un liceo que ya está muy acostumbrado al tema de la cultura por lo tanto igual es desafiante poder llevar un proyecto de esta naturaleza porque los alumnos espectadores exigen más y mejores cosas cada vez y eso es súper interesante porque la idea de este educacional es precisamente que ellos puedan vincularse con los músicos hacerles preguntas entender cómo se toca una obra cuánto dura de dónde viene etcétera y en este caso poder conocer de primera mano al maestro de rucha que viene de eeuu exclusivamente de chile esta temporada ya estuvo la semana pasada tocando con la sinfónica de la serena llegó a valdivia el domingo pasado y se integró el día lunes el armando robles a los ensayos durante toda esta semana así que es un privilegio poder tenerlo acá es la es la vez más austral que ha estado en dirigiendo una orquesta en el mundo en realidad y está lo tenemos en el sur de chile y daniel y cómo se gestiona esto de poder traer a este gran músico hay una suerte de muy buenas coincidencias entre todo esto porque la orquesta filarmónica de los ríos en sus 10 años ha contado con la presencia de tres directores invitados anteriormente que son todos chilenos sí una de ellas fue alejandra urrutia que nos acompañó el 2015 ella es la actual directora de la orquesta de cámara de chile y es ella precisamente quien una vez que visita valdivia vuelve a santiago donde trabaja regularmente con su elenco estable y comienza a hablar de la filarmónica de los ríos y comienza a encantar también y comienza a encantar también ella se vino y se volvió fascinada al norte y cuando llega stanley de rucha chile ella lo conoce se conocen ellos dos y ella le comenta y le dice literalmente si tienes un tiempo anda al sur arráncate una semanita y aprovecha de tocar con estos jóvenes bastante entusiastas y entre ahí se produce una triangulación con el profesor genaro y se hacen las gestiones para que stanley pueda venir y se quede acá una semana él está tocando ahora un ratito más en el educacional el armando robla a las 11 30 y el domingo a las 4 a las 20 horas en la catedral y luego él vuelve a santiago yo tengo garantía yo garantizo que stanley se va a ir de rucha se va a ir feliz saben ustedes por qué porque él tiene nada más y nada menos la experiencia de haber dirigido como invitado evidentemente más de 30 orquestas en todo el mundo no tocando en las salas más importantes de los circuitos internacionales y con destacados solistas ahora va a estar acá y gracias a toda la gestión titánica que han hecho ustedes yo estoy segura 100% segura que con este concierto educacional y con este concierto de gala del día domingo vamos a encantar no solamente a stanley de ruiz el profesor no oye oye también daniel un poco yo veo acá y esto es importante siempre hablamos de descentralización de poder hacer cosas nuevas en las capitales regionales o todo en santiago todo en baldía y ustedes están apostando por salir y sacar a 30 un poco más de músicos que cuesta realmente y encontrar un lugar donde poder presentarse también es otro desafío por el tema de la humedad de los para los instrumentos no es un tema fácil cómo nace esto de poder porque yo sé que van a estar en agosto octubre y noviembre máfil río bueno y también lanco parte del recorrido cómo se hace esto y el por qué la orquesta filarmónica después le va a hacer la misma pregunta don genaro el por qué poder un poco involucrar al resto de comunas de la región mira aquí hay dos aspectos fundamentales para entender un poco el funcionamiento de la orquesta filarmónica de los ríos en algún momento proyecto pero ahora ya es algo concreto en estos 10 años lo primero que es una es una instancia de integración por lo tanto se entiende que es un ya se hace un llamado abierto en algún momento a que músicos de distintas edades con distintas capacidades interpretativas pueden integrarse al proyecto y es así como llegan por ejemplo jóvenes que son profesionales que tienen el título de intérprete obtenido en algún conservatorio llegan también jóvenes que están estudiando la carrera en paralelo a otras carreras y también llegan jóvenes que tienen a la música como una actividad paralela a otras ocupaciones profesionales por ejemplo una psicóloga que es violinista tenemos a no sé trabajadores de otras áreas que son músicos intérpretes pero que le ponen empeño y están trabajando como profesionales por eso le llamamos profesional pero hasta cierto modo porque no responde al modelo de por ejemplo financiamiento de una orquesta profesional esa es la diferenciación pero por lo tanto como el concepto es filarmónica y somos lo que hacemos es que nos mueve el amor por la música estamos comprometidos con el desarrollo del proyecto y en ese entorno es que se genera una oportunidad única para ellos que es la posibilidad de generar esta comunidad y además de ser práctica orquestal eso probablemente no sea muy fácil de entender pero tiene que ver con ofrecerles un espacio donde ellos puedan integrarse un grupo comportarse como miembros de ese grupo porque no es lo mismo ser ahí el profesor genaro me puede corregir o complementar la idea también de que no es lo mismo ser parte ser un solista digamos que ser parte de una orquesta donde hay que responderle a un jefe donde hay que tocar a la altura del resto por lo tanto ellos están recibiendo un tipo de educación que se le podría llamar informal maestro no formal o informal también ambas cosas ambas cosas depende de la calidad de quien dirige también digamos si hay una calidad profesional es bastante formal mi ambición como músico y como es como profesor también soy profesor normalista de esta escuela normal de olivia es de entregar posibilidades de repertorio a los jóvenes porque bien los muchachos pueden tocar y quedan cantados que si yo pero si además de eso adquieren adquieren un acervo un acervo o orquestal en este caso mucho mejor y de hecho la práctica se ha sido así porque muchos jóvenes por naturaleza de su de su desarrollo tienen que irse de valdivia se van a otra orquesta y después me comenta maestro mire me tocó esta obra este otro yo estaba ya es como se dice en buen castellano estaba caballo en ellos como dice ahí se produce ese proceso formativo del que hablábamos donde a los chicos se les permite practicar realmente en otras áreas de su experticia y eso es una es un beneficio y el otro es la descentralización obviamente que este proyecto no lo queremos sólo para valdivia por eso se llama filarmónica de los ríos y entre otras cosas se genera esta vinculación yo creo que esta altura en 10 años tocado en todas las comunas y principalmente esta temporada como ya lo mencionaban en río bueno en más fil en blanco desde agosto en adelante por una cosa que tiene que ver con la logística de la consecución de los recursos esta orquesta se financia con el aporte muy generoso de la municipalidad de valdivia que entrega dinero desde el inicio del desarrollo del proyecto y también con la concursabilidad del fondo nacional de desarrollo regional bueno destaquemos tres cosas 10 obras durante el año 14 con ciertos cuatro comunes un proyecto absolutamente inclusivo donde nosotros podemos y no es exclusivo es inclusivo no hemos dado cuenta de los programas en forma concreta están haciendo que las cosas sucedan vestirse de gala el día domingo la invitación por favor bueno agradecido de esta esta gentileza de esta recepción de esta radio emisora queremos a través de ella invitar a nuestro público al diviano al público que nos sigue y a todo el público a la juventud para incorporarse a un programa muy ambicioso pocas veces visto por por orquestas que sea que se pudieran haber creado aquí en este caso es un orquesta sinfónica en plenitud nada menos que tocar la quinta sinfonía de tschaikovsky ya habla de palabras bastante mayores estamos incluyendo en todos estos programas de años todas las sinfonías de betos en este año hacemos la cuarta pero ya hablar de tschaikovsky ya es palabra mayor y eso nos da mucho orgullo y nos daba también en una una seria preocupación de hacer las cosas de hacerla de la mejor manera posible con la presencia del director invitado y que nos da garantía por la experiencia que ya se han se indicó de que su trabajo va a estar bien bien orientado los muchachos están muy entusiasmados le ponen todo lo posible para que esto salga bien y yo creo que el público al diviano la juventud la gente que busca que gusta la música sinfónica y los que les llaman la atención este sonido se van a encantar porque tschaikovsky es un músico que llega a todo el mundo pero es masivo y esto es el día domingo a las 20 catedral de baldía es totalmente gratis así que para que vaya hoy daniel un poco también para que la gente sepa cómo se pueden comunicar con ustedes redes sociales correo electrónico etcétera mucha gente que también quiere conocerlos en forma en forma interna conocer un poco la orquesta los integrantes y lo otro más importante también don genaro el tema los recursos a las empresas porque esta cosa cuesta aquí la autogestión y el gobierno claro dan su pequeño aporte pero también uno necesita de las empresas locales y por qué no regionales para que apoyen la cultura es una buena inversión invertir en cultura todos los empresarios que nos escuchan y aquí hay hartos de chupaya grandes así que aquí tienen que ponerse daniel para que tú hagas ahí las coordenadas claro por supuesto estos 10 años tienen muchos desafíos y uno entre otros es renovar la concursabilidad de los fondos como ya lo decía y también conquistar a quienes tienen la plata para que nos puedan ayudar a que esto siga funcionando nosotros en estos 10 años estamos en una campaña de posicionamiento más y mejor de la orquesta y por eso también los invitamos al concierto el fin de semana y hay que se comunique con nosotros a través de twitter nuestro twitter es arroba oefe los ríos en facebook nos van a encontrar como orquesta filarmónica de los ríos y cualquier duda consulta orientación colaboración o lo que quieran saber de nosotros también nos encuentran a través de prensa oefe los ríos arroba gmail punto com ok ahí está entonces don genero muchas gracias y yo desde ya le hago la invitación durante lo que resta del año para que venga nos quedaron hartos temas y daniel te esperamos para que vengas acá con el profesor genaro y podamos hablar también traer a jóvenes que tocan es una tremenda propuesta para saber la experiencia de ellos también claro ver el otro lado oye no y hablar temas que nos faltaron del tema los instrumentos no es fácil algunas veces conseguir algunos instrumentos sobre todos los de viento que son muy escasos así que cuando hablamos de instrumentos me acuerdo cuando estaba en mis clases de piano en realidad dentro de las anécdotas yo me acuerdo que teníamos que hacer ejercicios para las manos y que si que barbaridad cuando era muy chico todo enojado pero en realidad son cosas fabulosas les deseamos todo el éxito del mundo y bienvenido a cada consultorio muchas gracias agradecemos la visita entonces del maestro don genaro burgos orquesta filarmónica de los ríos y también a su periodista y daniel navarrete que está a cargo de las comunicaciones nosotros hacemos la pausa estamos y volvemos con más mañana de noticias en el conquistador baldía cerramos más cultura esto usted también lo puede revisar y puede seguirnos a través de las redes sociales facebook conquistador baldía y avenida conquistador los quiero invitar para que escuchen avenida conquistador porque hoy en la tarde vamos a tener al profesor de la masa quien es premio nacional de ciencias exactas y lo vamos a tener acá que viene a hablar no de un libro maravilloso todos los detalles los va a conocer en avenida conquistador 16 horas ok ahí está y hacemos la pausa y regresamos somos el conquistador baldía en mañana de noticias de radio el conquistador hemos presentado más cultura entrevista comentarios y una completa revisión de eventos muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país una presentación de librería que leo más que una librería un lugar de encuentro cultural hasta la próxima semana y 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 Gracias por ver el video.